El Día del Maestro se celebra el 15 de mayo para reconocer la labor fundamental de los educadores en la formación de las personas y el progreso de la sociedad. Es un día para honrar su compromiso y dedicación a su profesión. Lo que más me motivó a mí convertirme en docente, en maestra, es el amor por los niños. Yo pienso que ellos lo dotan a uno de mucha energía y de aprendizaje. Yo siempre veía que la docencia era como la forma de estar más cerca a las personas y sabía que a través de esta profesión podía contribuir a mejorar la calidad de vida de una comunidad. Retos como la deserción escolar, dificultades económicas, disfunción en el hogar y la educación diferenciada hacen parte de la vida diaria en las aulas de clases, como lo mencionan algunos docentes. Como docente en Vena, nosotros no solo manejamos niños en Vena, no. Manejamos niños que no son en Vena, que se identifican como mestizos. También se ingresan de otras culturas como las de las negritudes. Incluso ellos salen hablando el idioma de nosotros, escribiendo y hablando. Y han salido muy orgullosos. Tener trabajo con la etnoeducación es una experiencia muy bonita. Los mayores desafíos que he tenido como docente han sido los niños con barreras de aprendizaje. Porque es muy difícil, uno tiene que llegar a ellos, entenderlo. Hay varios desafíos como docente es cuando veo que un padre de familia me dice Profe, rectora, ayúdame conmigo que a mí se me salió ya de las manos. Entonces para mí es un desafío porque digo, si la madre no es capaz con el hijo, qué rico yo tenga las herramientas para poder hacerlo. Docentes comparten un mensaje de felicitación a sus colegas. A todos los maestros del municipio de Andes, los que están vivos y los que estuvieron en nuestras instituciones y ya no están, de verdad que los felicito y pido a Dios bendiciones para que sigamos haciendo esta labor con ganas y se sienta que lo que hacemos lo hacemos por amor, por vocación, para poder que transformemos a esta comunidad andina. Para mis colegas docentes les puedo aconsejar que el trabajo de la docencia sea muy lindo y que cada día tenemos que hacerlo con mucho más cariño y mucho más agrado. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo docente con pasión y con amor, se nos facilita mucho más el trabajo que hemos escogido. A todos los maestros felicitarlos y animarlos a seguir cumpliendo esta hermosa labor como educadores. Su compromiso y esfuerzo son fundamentales para el desarrollo de las futuras generaciones. Gracias por su invaluable tarea.